Ya es un poquito tarde, así que vamos a ir bajando los niveles para poder terminar y cerrar el local pronto. Bueno, tremendamente agradecido de la convocatoria, espero que eso también se transforme, esta curiosidad que tuvieron ustedes hoy en día se transforme en ayuda solidaria y entender que nuestros hermanos haitianos vinieron para quedarse. Se va a producir una fusión cultural de aquí en adelante y que nos va a enriquecer nuestra cultura y también abrir un poco nuestra mente. Así como ellos se divierten, para nosotros no es tan fogoso y tan así, somos un poco fríos. Nos produce una sensación extraña. Y yo creo que eso, al fusionarse con lo nuestro, con lo frío que somos, y lo cálido de ellos, se va a producir una mezcla bastante interesante. Así es que le agradecemos muchísimo la respuesta que hemos tenido, no estamos preparados para la cantidad de gente. Y quiero hacerles una invitación para el día 29 de septiembre en la Sala Lázaro Cárdenas. Haremos un encuentro de canto y danza de nuestra comuna en beneficio de las escuelas, porque todo tiene que funcionar con dinero. Hay gente bondadosa que nos apoya, pero también sobrevivimos con lo que ustedes nos aportan. Tenemos que tener cuadernos, lápices y todos los implementos que se necesitan. Así que ahí vamos a tener un aporte de ustedes en lo posible. El día viernes 29 de septiembre en la Sala Lázaro Cárdenas. Lo esperamos porque ahí sí que se van a mostrar unos videos, se van a mostrar danzas haitianas tradicionales. Así es que le damos un gran aplauso porque Erbison está tremendamente cansado, está agotado, ha hablado todo el rato, no me ha prestado el micrófono para nada, se lo he quitado, no me querían entregar el micrófono. Así es que un millón de gracias y un aplauso al proyecto La Revuelta. Un aplauso por favor a toda la gente que colabora, colabora solidariamente sin pedir nada a cambio. La comida continúa, así es que a medida que van sirviéndose, van pasando para allá y salen a la puerta. Ya, 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 mira. Vamos a presentar otro plato más. Porque eran tres tipos de comida haitiana. ¿La quieren ver o ya? Sí. ¿Qué tienen que verla, po? Sí, los fritos. Tráeme la comida. Oiga, tengo hambre.